Los Cuatro Fantásticos son un equipo de superhéroes creados por Stan Lee y Jack Kirby en 1961 para la editorial Marvel Comics. Ellos han logrado muchas cosas a lo largo de la historia de los cómics, entre ellas el haber salvado la carrera de Stan Lee en los años 60, y como un ícono de la cultura popular conforman uno de los grupos más entrañables de los cómics. Por tal motivo, en esta ocasión hablaremos de esta familia de superhumanos. No te despegues de la pantalla. Los Cuatro Fantásticos fueron creados en 1961 para el título The Fantastic Four. Gracias a esta historia comenzó la llamada Edad de Plata de los cómics, llevando a los personajes a un nuevo nivel de realismo. Estos personajes fueron creados por Stan Lee como guionista y Jack Kirby como ilustradora en respuesta a la Justice League of America de su principal competencia de ese cómic. Los Cuatro Fantásticos adquirieron una popularidad muy rápido y se convirtieron en un emblema de la compañía, que en esos años sufría de una crisis muy fuerte. Ellos fueron la última opción para salvar a Marvel y lo lograron, atrapando a los lectores con sus páginas. Estos cuatro personajes adquirieron sus poderes gracias a una exposición a rayos cósmicos durante una misión en el espacio. El ingeniero aeronáutico de Reed Richards decidió hacer un vuelo de prueba no autorizado en el espacio, bufando un cohete diseñado por él mismo. Todo esto debido a que los inversionistas estaban perdiendo el interés de financiar los proyectos de Richard. Mientras tanto, la novia de Reed, su fan Storm y su hermano menor, Johnny, insisten a unirse para hacer el vuelo, mientras que Ben Grimm, un viejo amigo de Reed y un excelente piloto, es invitado a poner a prueba el cohete. Estando en el espacio, el cohete es bombardeado por una onda de radiación cósmica y la nave se estrella de regreso en la Tierra. Al recobrar la conciencia del accidente, los cuatro miembros de la tripulación se dan cuenta de que habían adquirido poderes sobrehumanos. Después de esto, los cuatro se convierten en el Mr. Fantástico, la Mujer Invisible, la Antorcha Humana y la Mole, y fundan a los cuatro fantásticos, los cuales se dedican a explorar los confines del espacio y tiempo, salvando al mundo y el universo de cualquier amenaza que se les presente de vez en cuando. A diferencia de muchos otros héroes, los cuatro fantásticos deciden no tener una identidad secreta, manteniendo un perfil de celebridades en el mundo gracias a sus contribuciones científicas y heroicas. ¿Quiénes son estos personajes y qué poderes adquirieron? Reed Richards, alias Mr. Fantástico, es un genio científico considerado por muchos como el hombre más inteligente de la Tierra. Puede estirar y reformar su cuerpo a proporciones inhumanas, dándole la impresión de ser una banda elástica. Su fan Storm, alias la Mujer Invisible, es la esposa de Reed. Tiene la habilidad de doblar y manipular la luz para volverse invisible y crear campos de fuerza para evitar que cualquier cosa lo traspase, pero esto requiere la mayor cantidad de su poder. Johnny Storm, alias la Antorcha Humana, es el hermano menor de Susan. Tiene la habilidad de controlar el fuego, puede proyectar llamas desde su cuerpo y puede volar. Este personaje está basado en la Antorcha Humana original publicada en Timely Comics, antes de su renovación como Marvel Comics, el cual era un androide que podía hacer lo mismo que Johnny. Johnny Storm fue asesinado en el arco argumental del 2011 Tree, antes de ser traído de vuelta y reunirse a las reformadas Cuatro Fantásticos. Ben Grimm, alias la Mola, es un viejo amigo de Reed, el cual fue transformado en un humanoide con piel rocosa y superfuerza. Por lo general está enojado gracias a su apariencia, pero es el miembro más amoroso de los cuatro, convirtiéndose en el pie favorito y amigo de todos. Además, tiempo después de la unión de Reed y Susan, los hijos de ambos han formado parte muy importante en las historias de los cuatro fantásticos, aunque nunca han sido miembros de manera oficial. Ellos son Valeria Richards, quien posee una inteligencia superdotada, siendo incluso más inteligente que su padre, y Franklin Richards, quien posee la habilidad de crear prácticamente todo lo que desee, llegando incluso a crear galaxias enteras en el bolsillo de su pantalón, por lo que es conocido como un mutante nivel Omega, rango más grande dentro de esto, y es uno de los personajes más poderosos de todo el universo Marvel. Los Cuatro Fantásticos han tenido varias bases de operaciones diferentes, siendo la más notable el edificio Baxter, ubicado en la calle 42 y la avenida Madison en la ciudad de Nueva York. Varios aliados de los Cuatro Fantásticos han servido como miembros temporales del equipo, incluyendo a Freestyle, Medusa, Power Man, alias Luke Cage, o al revés, Nova, o sea, Francis Ray, Sea Hulk, Sharon Ventura como Miss Marvel, Scott Lang como Ant-Man, Namorita, Tormenta, Pantera Negra, y Spider-Man quien reemplazó a Johnny durante su aparente muerte. Además de una alienación temporal en el Fantastic Four número 347, el cual incluía a Hulk en su personalidad de Joe Pitchfick, Spider-Man, Wolverine y Ghost Rider. Entre los villanos más importantes de los Cuatro Fantásticos se encuentran el Fantasma Rojo, Psycho Man, los Skrulls, el Hombre Topo, el Amo de las Marionetas, Namor, quien está enamorado de Sue Storm y después pasó a ser un aliado de los X-Men dejando de lado su papel como villano, Anilus, quien fue el causante de los problemas en la zona negativa durante el evento Andilation, Silver Surfer, quien pasaría luego a ser un aliado después de su redención, Galactus, un dios espacial que es considerado uno de los personajes más poderosos del universo Marvel, y finalmente a Víctor Bondúm, quien es el eterno rival de Reed, Amo y Señor de la Tveria, una nación donde es rey y eterno enamorado de Sue Van Storm. Vaya que sufi sabe enamorar a la gente. Es considerado el archienemigo del equipo, caujándoles dolores de cabeza constantemente. La primera feria de televisión animada de los Cuatro Fantásticos fue producida por Hanna Barbera en 1967, para ello contaron con la colaboración de Alex Thornton y se crearon 20 capítulos que se emitieron en el programa infantil Saturday Morning TV, emitido por la cadena estadounidense CBS. La segunda feria de televisión fue producida por NBC en 1978, el cual fue un rotundo fracaso ya que el personaje de la tors humana fue sustituido por el robot Herbie. A esta siguieron otra feria en 1996 de 26 episodios divididos en dos temporadas y distribuida por 20 televisions, y Fantastic Four World's Greatest Heroes, de 2006, una serie de 26 capítulos producida por Cartoon Network, gracias a los derechos que aún posee Hanna Barbera desde la década de los 70. Pocos lo saben, pero Los Cuatro Fantásticos tienen una película de bajo presupuesto filmada en 1994. La cinta nunca salió en cines oficialmente, pero la puedes encontrar en algunos sitios de internet actualmente. También se han producido las películas Los Cuatro Fantásticos y Los Cuatro Fantásticos y Silver Forfer, además del espantoso reboot producido por Fox, el cual fue un fracaso excelso, que falló en la misión de renovar a estos héroes y que terminó cancelando todos los proyectos a futuro conservientes a ellos. Debido a la disputa de los derechos cinematográficos entre Marvel y 20th Century Fox, Los Cuatro Fantásticos han desaparecido de la línea editorial de Marvel Comics, finalizando en el número 645. Durante este tiempo, Reed Richards formó parte de los Illuminati, y Fusan como agente de SHIELD, dando pie al gran evento del 2015 Secret Wars, en el cual Victor Von Doom se vuelve un dios que reconstruye un mundo formado por varios mundos de distintos universos, tomando como esposa a Fusan y como a sus hijos a Valeria Franklin. Al final de este evento, la familia Richards se convierte en los nuevos Billioners, junto a Molecule Man. La Mole pasa a formar parte del nuevo equipo de los Guardianes de la Galaxia, y Johnny Storm forma parte de los Uncan y Neumann. Espero, con lo más grande de mi ser, que en algún momento vuelvan a las páginas de un cómic propio, y que Fox se da los derechos a Marvel, ya que estos son uno de mis personajes favoritos en los cómics. Bien, esto fue todo por ahora. Recuerda darle like al video y coméntanos que otra cosa sabes acerca de Los Cuatro Fantásticos. Tampoco olvides suscribirte al canal para ver más videos así. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en donde subimos mucho contenido todos los días, y date una vuelta por nuestra página web, en donde podrás leer nuestros web cómics además de reseñas y curiosidades. Yo soy Jorge Valdez, nos vemos.